Bien, ahora abordamos a Santiago Cantillo, de nacionalidad colombiana, viene a nuestro país y específicamente a jugar con el Punta Arenas FC, hoy lo hemos estado observando, creo que llegaste ayer o a Antier, si no me equivoco. Bienvenido a Radio Puerto TV. Muchas gracias, buenos días, bueno, a la ciudad llegué el día sábado, mi primer entreno fue el día domingo y bueno, ya este fue el segundo entreno. ¿Qué hablas, qué tienes que decirme de cómo se entrena? Bueno, la verdad que han sido entrenos bastante intensos con el profesor Douglas, el grupo está muy comprometido, está muy comprometido con revertir lo que pasó en el torneo apertura y bueno, cambiar las cosas para esta clausura y estar peleando finales. ¿Cómo valoras en sí el trabajo de Douglas Egeira? Bueno, la verdad que siempre nos pide mucha intensidad, compromiso y eso, la competencia interna nos ayuda día a día a mejorar en lo individual y eso hace que en lo colectivo se vea reflejado dentro del terreno de juego. ¿En lo técnico y táctico cómo es Douglas Egeira? Bueno, en lo técnico me gusta y en lo táctico muy ordenado y siempre proponer, sea la plaza que vayamos, siempre nos ha inculcado el ir a proponer independientemente del equipo al que enfrentemos. Tengo entendido que es primera vez en Costa Rica. Sí, sí, primera vez y bueno, qué bonito que sea aquí en este gran equipo, en esta gran ciudad. Ahora, ¿de qué equipo vienes actualmente? Bueno, actualmente la temporada pasada, el semestre pasado jugué en Tigre en Colombia, en segunda edición. ¿Vienes como agente libre o vienes a préstamo al Punta Arenas? Sí, sí, vengo como agente libre. ¿Qué hay en tu pensamiento con respecto al fútbol de Costa Rica? Bueno, es una gran vitrina, es un fútbol que viene de crecimiento, lo hemos notado, bueno, sigo el fútbol costarricense desde el Mundial del 2014 donde hicieron una gran presentación y bueno, creo que de allí viene en un ascenso muy importante y en lo personal va a ser un gran salto, una gran vitrina para demostrar mi talento y seguir dando saltos de calidad. ¿Qué posición juegas? Bueno, mi posición principalmente es volante mixto, la parte ofensiva, pero donde me necesite. Perfecto, bueno, pues desiarte todos los más grandes éxitos acá en Punta Arenas y bueno, no sé, se me quedaba esto, ¿es la primera vez que sales de Colombia o ya has estado en otros países? Bueno, ya tuve la oportunidad de tener pasantía en Portugal, estando en Millonario, un equipo Portugal de primera portimonense, mandó una carta para ir a prueba, pues que me querían observar un par de tiempos, estuve allí y también tuve la oportunidad de estar en Minnesota, en la MLS, también como pasantía. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes.